Bien chicos, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Tienes la memoria sensorial que capta la información, lo reconoce rápidamente el percepto en cuestión de segundos, pero no tienen ninguna intención de guardarse en la memoria, porque ya son hechos o datos a veces que ya son conocidos por el percepto y la memoria lo tiene ya registrado, entonces solo actúan nada más, solo toman decisiones en el momento. Dura apenas un segundo. La memoria a corto plazo dura 14 segundos, cuando hay un poquito de atención y necesitas jugar un poco, si lo podemos llamar así, con la información que en ese momento tienes y necesitas tomar determinaciones. Por ejemplo, y como ya lo dije, sales de tu casa y vas a ir a comprar a la tienda e inmediatamente bueno, ahí hay memoria larga, pero inmediatamente vas a cruzar un perro te ladra, por ejemplo, del vecino, sale corriendo, te quiere ladrar, tú te proteges. Ese es una, trabaja ahí la memoria sensorial, ¿no? que hay, diciéndote que hay peligro, y tu memoria a corto plazo toma determinaciones rápido, ¿no? identificas, por ejemplo, que es un perro. No, no, no es un león, ni un elefante, ni otro animal, ni un pato, ¿no? Es un perro y que te puede morder. Entonces, tú inmediatamente gritas, tratas de agarrar una piedra, te corres, que esas determinaciones son de memoria de corto plazo, ¿no? Pero finalmente te preguntan, oye, ¿de dónde salió el perro? ¿Qué tamaño era? No, más o menos. O sea, ya no recuerdas muy bien, ¿sí? ¿Por qué se quedó en la memoria a corto plazo, ¿no? O cualquier otra cosa, por ejemplo, como ya hemos dicho, el comer, ¿no? El acto de comer vino a televisión, o el simplemente acto de comer, ¿no? Son, te trae cosas que no necesitas prestar mucha atención, pero en la memoria a largo plazo, es una información que, digamos, que de la memoria a corto plazo, se queda permanentemente para toda tu vida en tu memoria, no desaparece, no se pierde, ¿sí? Pero para ello, pasa algunos requisitos, no siempre todo, todo memoria a corto plazo, toda información a corto plazo, pasa una de largo plazo, ¿no? Tiene que cumplir dos cosas fundamentales. A ver, cuando pasa al otro lado, a ver, ya, entonces, para que pase a memoria a largo plazo, tiene que ser muy significativo esta información, ¿qué significa significativo? Que tiene que ser importante, que te impacte, para que pueda ser, para pasar a largo plazo, ¿no? Y, 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 para ello, necesitamos de esto, de la atención y la concentración, ¿ok? Ahí lo voy a poner acá en otro colorcito, de la concentración y de la atención. Si no, muchachos, así de simple, no pasa a largo plazo, no, se te va a olvidar. Entonces, para que sea significativo, tienes que poner mucha atención y mucha concentración, ¿no? A esa, a esa información significativa, es decir, esa información que te va a impactar, que vas importando, y nunca te vas a olvidar, ¿sí? Entonces, este tipo de memoria requiere de esfuerzo. ¿Qué esfuerzo? Bastante atención y concentración. Pero a veces, no necesita esfuerzo alguno. Cuando, por ejemplo, ves un accidente, ¿no? Y te impactó demasiado. ¡Ah, se te queda grabado en la memoria para toda la vida! ¿Ok? Entonces, o cuando alguien te dice una frase que te impacta, qué sé yo, o cuando hueles algo que te impactó, un olor desagradable, es tremendo, por ejemplo, se te queda grabado para toda la vida, ¿no? Entonces, no has necesitado ningún esfuerzo allí para que se te quede grabado toda tu vida. Pero sí otros, la mayoría, necesitas de poner atención y concentrarte bien para que pase a ser significativo, ¿no? Ese es el esfuerzo que tendrías que hacer para que pase a largo plazo. Hay dos, pues, la memoria semántica y la episodica. La semántica es la teórica, es de la lectura, ¿no? Cuando leemos las palabras, por ejemplo, de César Vallejo, nos recordamos de él y nos recordamos de algunos datos, pues, ¿no? Que forman parte de nuestra memoria, ¿no? Que es peruano, que nació en Santiago de Chuco, que participó en el Partido Comunista, que murió en París, que tiene obras importantes, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo aprendimos leyendo, ¿sí? O alguien nos lo contó. Y la información la utilizamos varias veces, pues, ¿no? Con el tiempo, como decimos, pasa ya olvidándose algunos detalles. Y la memoria episodica no es que alguien te la contó o alguien te lo leyó, sino que son eventos específicos que tú lo viviste, ¿sí? Tú lo viviste, ¿no? Puede que no participemos, pero son tan importantes para nosotros que de repente significativo para ti porque es importante para tu vida. Por ejemplo, tu mamá cuando te cuenta cómo naciste, por ejemplo. Tú no recuerdas eso, pero es parte de tu vida, pero te lo cuenta de una forma tan interesante que se queda para toda tu vida, ¿no? Te permite viajar en el tiempo, soñar, ¿no? Recuerdas hechos antiguos y también mi abuelito me contaba esto, me decía lo otro, ¿no? Esos son episodicos, ¿sí? Porque te narran episodios de tu vida, parte de ti mismo, ¿no? Y se queda para todo. Lo otro, lo semántico, es cuando a través de la lectura, ¿no? O alguien te contó, pero la vida de otra persona o hechos que no tienen que ver netamente contigo, pero sí información de tu país, de personajes, etc. Ahí están los dos, la semántica y la episodica, en la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces tenemos acá, pues, la parte episodica y la parte semántica, ¿no? Así es, muchachos, la memoria a largo plazo, pues, nos permite guardar de todo en nuestro cerebrito, en nuestra cabecita, ¿no? Y por último, tipos de memoria. Hay tres tipos de memoria. Profesor, ¿el antes habló de este tipo de memoria? No, antes hablamos del procesamiento de la información. Ahora los tipos de memoria. Mecánica, comprensiva y la eidética. Esta es la eidética, la memoria fotográfica, ¿sí? Consiste en la reproducción exacta de la imagen de lo que has vivido, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? El niño se caracteriza por diferenciar el rostro de las personas conocidas de las desconocidas, ¿sí? Hay una diferencia fotográfica. Comprensiva, ¿no? Es decir, almacenas la interpretación o el análisis de un material significativo, ¿sí? Por ejemplo, el argumento de una obra literaria, o para llamarlo el episodico, por ejemplo, ¿no? Recuerda muy bien un hecho que tú fuiste testigo de cómo ocurrió y nunca te vas a olvidar, pero ya lo interpretas, ¿no? Oye, me pareció que esa persona actuó mal, no fue muy buena, actuó de esta manera, qué sé yo, ¿no? O sea, y terminas por reírte o terminas molestándote. Cuando recuerdas, eso se llamamos memoria comprensiva, porque recuerdas el hecho y lo interpretas. En cambio, la mecánica es una repetición exacta de la información. Te lo aprendes de memoria, pero no es comprensiva, ¿sí? Cuando de niño repites la tabla de multiplicar, ¿no? 7 por 7, 49, ¿no? 6 por 6, 36, y así sucesivamente, ¿no? 9 por 9, 81, te lo sabes de memoria, pero de repente solo te lo has aprendido de memoria, es mecánico, pero no es comprensivo, ¿no es cierto? Y ojo, no confundas esto lo mecánico con lo eidético. La memoria mecánica te la aprendes de memoria un párrafo, ¿no? Una imagen, pero la eidética te lo reproduce tal cual un hecho, ¿no? Y eso es, pues, tenemos ese tipo de memoria algunos, ¿no? Es la fotográfica, la comprensiva, ¿no? De entender bien un hecho y la memoria, ¿no? ¿Sí? Te lo aprendes de memoria. Chicos, ustedes abandonen esto. No es bueno aprenderse de memoria, ¿sí? Es un tipo de memoria que nos ayuda, por ejemplo, a recordar un número telefónico, a recordar dónde es tu casa, cómo llegar a ella, etc. Ese es bueno, pero para el estudio mejor es la comprensiva. Y para los detalles, para el arte, de repente, algunas cositas, es buena la eidética, ¿no? Para la policía, si quieres ser policía, etc. Bien, chicos, hasta aquí hemos estudiado lo que es la memoria, cómo está su importancia, cómo está dividida, etc. En la siguiente clase vamos a ver las disfunciones de la memoria, es decir, las fallas que ocurren en la memoria, ¿no? Profesor, acá no mencionó el olvido. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Bien, chicos, hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense. Cuídense.